que tal que tal amigos y amigas bienvenidos bienvenidos a una nueva aventura aquí con el hermano tony aquí andamos con mi hijo néstor miren aquí está hoy nos venimos solos los dos los dos aquí venimos a trabajar es fin de semana feriado aquí en texas bueno en toda la unión americana aquí en eeuu y bueno ahí se me ven algo blanca la cara porque me puse cremita porque estamos trabajando como siempre trabajando venimos como a las 4 de la tarde ya son como las 6 y estamos trabajando un poco en la limpieza del terreno y contentos porque encontramos ahorita las cámaras y tenemos venados puercos déjenme les voy a mostrar algo que es en este vídeo esperemos hoy también inicia la cacería de paloma y posiblemente tengamos algunas capturas o derribadas mañana comienza mañana es primero de septiembre luego el 2 vamos a estar aquí también va a haber cacería gente que quédese con nosotros en esta aventura ahorita les muestro algunas fotos que estamos viendo bueno aquí les vamos a estar mostrando algunas miren para que las veces ese varón no es es penada ahí va miren para que vean estamos viendo las fotos en vivo ahorita bueno no en él miren están llegando además ahí hay varones tenemos están llegando todo ese ese que está señalando mi hijo de varón tenemos dos varones seguritos que están llegando ese varón este que están llegando y puercos tenemos unas manadas ahorita grande de puerco ya creemos que son unas unos 10 puercos en total miren esos son pinchiches les decimos nosotros son como patos ese ahí están que chulada y ahí miren siguen los venados bueno los puercos no están ahorita ahí pero pero sí miren qué chulada miren venadas y venados creo que andan ahí más que alguno le está empezando a salir los cuernos miren los puercos son como 10 o 12 puercos miren todos los puercos todos esos puercos miren qué chulada nombre nos alegramos y eso que un pato miren así de que gracias a dios están llegando los animales la temporada apenas va a comenzar esperemos tener unas buenas presas en este año así de que ahí lo dejo con esas imágenes y con esto miren que estamos en el rancho son como las 6 de la tarde está la troca de mi hijo él tenía un jeep pero ya lo vendió y ahora tiene una troca así de que aquí estamos miren trabajando acabamos de limpiar como una hora trabajamos ahí o menos quizás pero hicimos bastante en un ratito así de que seguimos seguimos en esta aventura qué tal qué tal amigos buenos días estoy aquí en el piadero el espiadero y resulta que ahí está no puedo pero apenas está amaneciendo aquí escucho los grandes y los físicos y como no tengo vida térmica no puedo verlo las siete que voy a esperar miren ya está amaneciendo son como las seis y media pero el sol va a salir hasta las siete y quince te estoy esperando vamos a ver si lo puedo ver ya decidí así de quédese con nosotros esta aventura quiero conseguir un puerquito para regalárselo al vecino pero ahí está tenemos una buena manada como 13 puercos así de que que sabemos y hoy es el día quédese con nosotros quédese con nosotros que posiblemente va a estar bueno hoy empieza la temporada de palomas después del mediodía después de las 12 uno puede casar hoy es primero de septiembre así de que aquí vamos a estar mañana se puede casar también mañana 2 de septiembre después del mediodía así de que vamos a ver qué pasa quédese con nosotros y gracias por estar ahí déjenos su like, su comentario, comparte el video si puede por supuesto y también suscríbase, 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 gracias amigos ya está amaneciendo, ya amaneció ya se mira, ya son las siete resulta que hay algo en la trampa escucho el ruido pero no sé si son los puercos o si es una venada pero creo que son los puercos porque es que se escucha ese ronquido de los puercos y yo pensé que era porque no escuchaba ruido en la trampa pero ya ahorita que ya está amaneciendo ya empezaron a rupear la trampa eso quiere decir que los animales están dentro de la trampa vamos a tener que ir a ver qué hay wow, quédese con nosotros seguimos oiga ahí se escucha como como faunca no hay nada en el comedero bueno, vamos a ir a ver ya está amaneciendo amigos miren, aquí voy caminando y vamos a ver la trampa por este lado porque no quiero que los puercos ahí se escuchan creo que ya ya me sintieron ahí está la trampa pero no se ve hay puercos sueltos también no se ve bueno amigos aquí vamos en la troca y yo voy arriba en la caja este porque queremos ver quiero recordarles o decirles que esta es una manada de puercos que la mamá y el papá están con ellos son varios puercos entonces no se sabe si son los chicos que cayeron y por eso los papás están afuera y los papás se enojan muchísimo cuando le quitan uno de sus crías entonces ustedes saben esa es la naturaleza, defendernos igual los seres humanos así somos así es de que ahorita nos estamos acercando a la trampa a ver que que hay ahí ahí está miren ahí está la trampa ahí está la trampa ahí está es la marrana grande es la grande que está ahí es la mamá es la mamá hombre esa no la podemos sacrificar que es la mamá de los puerquitos esa la vamos ah pero ahí están los chicos miren ahí están los chicos también eh que bien que bien bueno los chicos se van los que lo que sí vamos a a sacrificar es no digo la grande se va lo que vamos a sacrificar es uno de los chicos o dos para regalarle uno al vecino y este ahí está es la grande miren aquí tenemos ese un 22 y el 270 pero ahorita vamos al 22 para darle a uno tenemos abierta la puerta miren ahí está no quieren salir como vamos 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 Gracias. 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 Bueno, señor. La bendición. Miren. Sacrificamos uno nada más. Una puerquita. Está chiquita. Se la vamos a regalar al vecino. En todo caso que él no esté, la vamos a llevar nosotros para cocinarla. La vamos a hacer asadita. Así es de que gracias por estar ahí. Luego les muestro un poquito más. Aquí estamos. Ahí está la truca. Aquí estamos mi hijo. Y ahí está el comedero, miren. Gracias a Dios dejamos ir las otras para que se sigan reproduciendo. Ahí esa puerca tiene una manada nueva de siete puerquitos. Ahí van a ver las fotos ustedes. Y así es como hay que trabajarle para no erradicar las especies en el terreno. Hay que irlas trabajando de a poquito. Así es de que aquí estamos. Seguimos. Bueno, miren. Ya la tenemos ahí. Y vamos. Vamos a prepararla. Gracias por estar ahí. Vamos. Señores! Vamos para los grandes circunstancias Protein. Nos topamos con los chupes. Con los pavos. Y veel. Y quering. vamos amigos y amigas es increíble lo podemos agarrar con la mano aquí venimos a dejar el puerto estamos en el vecino miren todos los perritos que tienen chulos aquí lo traemos con esta bolsita el puerco y aquí lo vamos a dejar al vecino aquí están ellos aquí viven ellos miren qué bonito